Yo soy una persona admirada en Medellín. Obras que está entregando Silvizual Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria. Es que el ministro de justicia le ha mentido al país aproximadamente seis veces. Allá vemos a Lirio, a Lirio. Si vemos a Lirio, a Lirio robando. Vemos el carro de la lagartija que sacó la mano comenzando el viaje hacia el llano. Vamos hacia el llano. Ahí mira, eso sí es cochino, ese man bebelo, ve. ¡Mario! 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 Faltando 20 para las 7, hemos llegado a la finca aquí en el llano. Aquí vemos a Gazapera y a la lagartija allá en el fondo. Ahí viene el carro de todo. Es que esa es la buena la que... Y a Lirio. Y a Lirio encartado. Siendo la 7 y 5 se está armando la carpa. La lagartija no sabe de amarica. A Lirio, a Lirio está armando la carpa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te%o se va a la 만큼 de 7 horas. ¡Ja, ja, ja! A Lirio, a bis a La semana, a la a Besinas de la 25 de Madrid. ¡Ja, ja! Aquí viene el personal, sale a la cacería, viene Nazarito, viene el cabezoncito. Aquí vemos, Nazarito brenteando, viene. Varela, alzala. Mostramela, vare, mostrala.